Hola maestras y maestros, una super noticia, al menos para mí es una super noticia, aunque estoy todo griposo, ya están disponibles para su consulta la nueva familia de libros de texto gratuito. Recuerda, son seis libros y estarán disponibles en este noviembre y diciembre para consultar esta nueva familia de libros de texto. Entonces te voy a compartir a continuación esto. El video va a ser súper rápido. Ya puedes meterte al enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Te voy a dejar dos enlaces, el oficial y uno para que te mande a mi página web y los puedes descargar todos sin ningún problema. Los seis libros desde Google Drive, que también para muchos se nos facilita y también con eso poder consultarlos. Vamos a ver los libros. Vamos a ver el de aula. Vamos a ver qué les parece el de escolar y vamos a ver el de comunitario. También el de saberes. Vamos a echarles un ojo. Múltiples lenguajes y el que es para el docente. Hay muchas cosas que definitivamente vamos a tener que analizar poco a poco. Miren, aquí está el libro. Aquí podemos echarle una ojeada a este libro para ir conociendo los libros de texto. Este es el libro de aula. Vamos a ojear tantito el libro de escolar. Recuerden, estos libros son para primer grado, pero nos permiten darnos una idea de cómo va a ser esta nueva familia de libros de texto. Ok, vamos a ver el de comunitario. Aquí está. Miren, les estoy dando solamente una pequeña ojeada porque definitivamente tú los tienes que descargar. Y nosotros poco a poco, o al menos a mí que me ha llamado mucho la atención, los voy a revisar. Libros de saberes, tanto para alumnos, maestros y familia. Estos de saberes. Vamos a ver cómo está el de saberes. Miren, aquí está el lenguaje de señas mexicano. Y también tenemos múltiples lenguajes. Vamos a ver. Miren. A simple vista se ven llamativos, creo llamativos. Y el libro para el docente. Este creo que es el que más me va a interesar analizar. Tiene información, pero bueno, como te lo digo, solamente es un video informativo. Tú puedes irte acá abajo en la descripción del video. Primer comentario fijado. Allí te compartiré los enlaces para que tú ya los vayas a consultar. La nueva familia de libros de textos ya está disponible. Maestras y maestros. Así que ya, descárguenlo, conózcanlo y platíquenme en los comentarios qué opinan. Hasta la próxima.